Iniciamos el cuarto discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo. Les recuerdo, Mateo trae cinco discursos, cinco discursos. Por ejemplo, el primer discurso fue el sermón de la montaña, ese ya lo vimos, que es el capítulo 5, 6, 7, segundo, bueno, el tercero, y este es el cuarto, comenzamos a leer el cuarto discurso que trae Jesús, que trae el Evangelio de Mateo en el cuarto discurso de Jesús, que trae el Evangelio de Mateo. Está en el capítulo 18, lo podemos ir leyendo, capítulo 18 de este Evangelio de Mateo, cuarto discurso. Y este cuarto discurso tiene un trasfondo, y era lo que les decía ayer. Primero, el camino de cruz, el camino de cruz de Jesús. Recuerden que Jesús anunciaba por segunda vez su muerte, y al mismo tiempo nos presentaba la comprensión que tiene Jesús de sí mismo, la identidad, era hijo, y por tanto, libre, hijo y libre. Ese es el trasfondo. Transfondo, camino, camino de cruz, muerte y resurrección. Segundo, comprensión de sí mismo. Con ese trasfondo iniciamos este cuarto sermón de Jesús. ¿Cómo inicia este cuarto sermón de Jesús? Con una pregunta de los discípulos. ¿Quién es el más importante? Es decir, que este cuarto sermón, este cuarto sermón, está dirigido a quienes? Es decir, a los discípulos. Y es como Jesús está formando, pudiéramos decirlo de esta manera, a una comunidad. Una comunidad que ya está presentando problemas. ¿Qué significa eso? Cuando se escribe, o cuando el Evangelio de Mateo redacta su Evangelio, más o menos hacia el año 80, 85, se escribe el Evangelio de Mateo, más o menos. Eso no hay que ponerle mucho que hacer esas las fechas. Pues ya la comunidad está institucionalizada. Ya la comunidad está armada. Y cuando se arma una comunidad, pues en una u otra manera, pues esa organización implica que alguien dirige, que alguien coordina, porque no es acéfala, es una comunidad que tiene que hacer una organización. Y cuando se crea una organización, por supuesto, hay una institución, ya se está organizando, pues siempre hay los famosos rifirrafes, claro que eso no sucede aquí entre nosotros, gracias a Dios, eso sucede por allá en la China, mija. Aquí no. Pero donde hayan seres humanos, y donde haya cierta jerarquía, pues eso implica, ¿qué? Rifirrafes, lo normal. Entonces, este cuarto sermón, lo dirige Jesús a sus discípulos, es decir, a su comunidad, para formar esta comunidad. ¿Abordando qué? Problemitas. ¿Cuáles problemitas? De manera especial, unas divisiones que hay por ahí, y entonces el problema del perdón, eso lo veremos durante todos estos días. Y, sin más preámbulos, pues abordemos el tema de Dios, y el texto de Dios. Ya les dije, tenemos un trasfondo, muerte, resurrección, identidad de Jesús, segundo, cuarto sermón de Jesús, dirigido a una comunidad, ya organizada, dirigido a unos discípulos, para corregirlos. Es decir, para ustedes, y para mí, y para cada oyente. Tercera cosita, el texto de Dios. El texto de Dios lo podemos dividir en dos partes. La primera parte. Dice, los discípulos, Señor, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Entonces, dice el texto, Él llamando a un niño, lo puso en medio, y dijo, os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este, mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el reino, en el cielo, el rostro del Padre Celestial. Esa es la primera parte. Y ustedes y yo, ustedes me han escuchado decir varias oportunidades que nosotros hacemos grandes, discusiones, reflexiones, los niños, la pureza, la inocencia, tenemos que ser inocentes. No, 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 no está diciendo eso el texto de por Dios. Lindas frases hermosas, pero no, no es que los niños son puros y tiernos, no, nada de eso. ¿No? ¿A qué hace referencia el texto? A esta parte. Primera cosita. Estamos en el primer gran aspecto. Primera cosita. Los niños en Israel no valían nada. No tenían derechos civiles. No. huérfanos, mujeres, viudas, niños, eso no tenían mayor cosita que hacer en Israel. Los niños no tenían derechos civiles. Entonces, ¿qué le figuraban los muchachitos? Pues, estar a merced de quién? Pues del papá y de la mamá y de todo lo que le dieran. Entonces, el Evangelio dice, mire, ustedes tienen que hacerse como niños. Como niños. ¿Qué significa eso? Si un niño no tenía unos derechos legales en Israel, no era contado, digamos, de esa manera, pues ahí ya comienza como uno como a a darle escozor. Porque uno siempre quiere que lo cuente. Y uno siempre quiere que lo escuchen. Y uno siempre quiere que lo reconozcan. No sé si me estoy haciendo entender. Y aquí la cosa comienza a complicarse. Porque uno siempre quiere sobresalir. Y aquí entonces el Señor le está diciendo, un momentico, hágase como niños. Y vuelvo y digo, el contexto de Israel es que los niños no tenían unos derechos civiles, legales. Y siempre estaba a merced de qué, el papá y de la mamá, hasta que el muchachito creciera. El varón, hasta los 12 años, ya podía leer en la sinagoga, etcétera, etcétera. Y las mujeres iniciables, eso sí ya no valían. Fábricas de muchachitos. Eso es así. Entonces Jesús le está diciendo, mire, pues si estos piscos no cuentan, ¿qué le está diciendo a usted? Pues usted que está buscando tanto contar, pues aquí su merced no lo van a contar. O más bien lo cuentan, pero no cuentan. Son dos cosas distintas. Segunda cosita. Desde ahí entonces se aborda este tema. Hacerse como niño es tener la capacidad de la disponibilidad. Es saber que la salvación es un regalo de Dios y que yo no lo adquiero porque sea más fuerte o menos fuerte. No. Es un regalo gratuito de Dios. Por tanto, es que es la actitud del corazón del ser humano. Es decir, es hacerse humilde. Es hacerse sencillo. Y ahí viene otro problemita. Nos cuesta a veces. No a ustedes, por supuesto, ni a los oyentes. No, 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 no. Por favor. A uno y a la gente de afuera. ¿Por qué? Porque eso de hacerse sencillo es complicado. El orgullo aflora de vez en cuando. Aunque ustedes, gracias a Dios, como suelo decir, la humildad, aflora de vez en cuando. Y vuelvo y digo, cuando a uno no lo reconoce por ahí en algún ladito, pues uno se resiente. Uno se resiente. Le le duele el ego. Entonces el Señor le está diciendo en un momentico, hágase. Hágase. Sencillos. Humildes. Hágase. Primer aspecto. Segundo aspecto. Y este segundo aspecto es un poquito más denso y es la parábola de la oveja perdida. Que no debería llamarse la parábola de la oveja perdida de Mateo, sino la parábola del pastor que busca la oveja. ¿Y por qué? Se perdió una oveja. Y entonces el Evangelio dice, primero, Dios es un Padre que busca ¿a quién? A todo ser humano. Porque todo ser humano ante Dios es sencillo. Es necesitado. así como los niños necesitaban de su papá y de su mamá para vivir en esa sociedad, aquí el ser humano es como un niño. Mire cómo termina. Lo mismo de nuestro Padre del Cielo. No quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. ¿Qué somos ante Dios? Pequeños. Somos ante Dios eso. El problema es que nosotros los seres humanos nos hemos creído mucho más. Hago un paréntesis aquí. El problema no es que Galileo Galilei y Copérnico y todos estos científicos de esa época hayan descubierto que la Tierra no era el centro del mundo y que el Sol giraba en torno a la Tierra. Ese no era el problema. ¿Cuál era el problema aquí? Saber que el centro de la Tierra no era, perdón, que la Tierra no era el centro. Es decir, que el ser humano no es el centro. Ese es el gran problema. Que el ser humano no es el centro del universo. Pero a veces nosotros nos hacemos ¿qué? El centro del universo. Y eso es complicadito ahí. Cerro ese paréntesis. Antes de cerrarlo. Porque nosotros somos un poquito soberbios. Nos hemos creído dueños del planeta. Nos hemos creído dueños de la vida del otro. Nos hemos creído los dueños de la existencia del otro. Es que hemos podido matar al otro. Hoy, por ejemplo, lo de Auschwitz, esta monja que murió en Auschwitz, pero también murieron judíos y murieron católicos y murieron evangélicos y murieron gitanos y murieron muchos. Porque nos creímos los dueños de la vida ¿de quién? Del otro. Nosotros nos creemos dioses que podemos decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer y podemos hacer de la creación lo que queremos y destruimos el planeta y lo destruimos. Pero eso sí tarde que temprano la naturaleza nos va a pasar cuenta de cobro. Cierre paréntesis. Entonces, ¿cómo me lo presenta el texto? Me presenta a un Dios que busca al ser humano y me presenta al ser humano como un ser sencillo que necesita de. El problema es que nosotros como nos hemos creído otra cosita nos descubrimos que no necesitamos de. Nosotros a veces estamos muy seguros en nuestras riquezas o en nuestro poder o en nuestros títulos. A veces nos creemos seguros. Y aquí todos somos ante Dios que sencillos. Entonces, ya no quisiera alargarme más ni hablarles porque los canso me da pena con ustedes pero recogiendo un poco aquí ¿qué nos está diciendo el Señor? Mire, una comunidad o los miembros de esta comunidad deberían ser conscientes de que deben hacerse, no es decir convertirse en personas sencillas que descubran que siempre dependemos de Dios que necesitamos de Él que no somos los señores absolutos ¿qué hay de trasfondo de Cristo? Mire, ¿qué es lo que hay de trasfondo? Que lo vamos a ver a lo largo de este capítulo pero lo comienzo a anunciar aquí ¿qué hay de trasfondo? Que si nosotros perdemos de vista esto que les estoy diciendo de hacernos sencillos y humildes si perdemos de vista pues nos vamos a comenzar a mirar a nosotros mismos y vamos entonces a comenzar a ambicionar el puesto del otro o comenzamos a ambicionar el poder y cuando ustedes y yo ponemos el corazón y la mirada en eso perdemos el norte y nos destruimos y nos acabamos y entonces el Señor dice no sean conscientes de que debemos o que el ser humano debe hacerse ¿qué? sencillo de que debe descubrirse necesitado de Dios y desde ahí no mirarse no se miren de ustedes no se miren sino miren ¿qué? afuera y descubran que hay seres humanos que están ¿qué? perdidos y desde ahí ¿qué? láncese tengan el celo del Padre Celestial tengan el celo de este que deja y arriesga todo ¿por qué? por ir a buscar al ser humano descubramos que descubramos esa figura del Padre Celestial que siempre tendrá ¿qué? ¿amor para quién? para todo aquel que se perdió el que sale en busca de qué de aquel que se perdió ahora si el que se perdió no quiere retornar pues eso ya no es problema nuestro pero hicimos ¿qué? la tarea salimos al encuentro del otro no nos quedamos mirándonos entre nosotros porque cuando nos miramos entre nosotros comenzamos a ambicionar el puesto del otro o el título del otro no es salir al encuentro del otro del que necesita de mí del que necesita de lo que yo tengo en el corazón necesita de Dios es olvidarnos a veces un trincito de nuestras necesidades y salir del encuentro del otro salir a buscar ¿y por qué? porque a nosotros quien nos determina la existencia y nuestra manera de obrar nuestra existencia es el Padre Celestial que arriesga todo las 99 por ir a buscar a la descarga eso es lo que determina nuestra existencia ¿y por qué hago énfasis en todo esto? porque a veces a nosotros nos encanta mirar al mundo y funcionar como el mundo y ambicionamos y queremos mire cuando yo me senté allá antes de sentarme allá mi corazón ya se había puesto allá y cuando mi corazón se puso allá antes yo comencé a maquinar todo lo posible ¿para qué? para quedarme con ese cargo y eso es lo que sucede a veces en las empresas no aquí en Colombia gracias a Dios que comenzamos que comenzamos a ambicionar el cargo del otro y nos obsesionamos con eso y entonces ¿qué hacemos? le corremos la butaca le hacemos la vida imposible al otro desacreditamos la gestión del otro y nos quedamos con el cargo del otro ¿a costillas de qué? de destruir el ser humano no sé si soy claro porque nos miramos nos quedamos mirando disculpe la comparación que voy a hacer pero es como la más certera disculpe esto es un paréntesis usted tiene yo no sé si han visto las perreras que normalmente las perreras solo hay un perreto en cada perrera meta en una perrera a cuatro perros al principio jugarán o qué sé yo y después comenzarán ¿a qué? a mirarse y cuando se están mirando ¿comenzan a qué? a mostrarse los dientes y después de mostrarse los dientes comienzan a pelear vaya ni vea y a veces nos pasa eso y entonces usted para que no pelee saca a sus perros tireles un palo y todos los perros corren detrás del palo y traen y corren y vuelven y salen háganlo y así nos pasa a nosotros en nuestras comunidades en la iglesia en las empresas donde sea comenzamos a mirarnos y comenzamos a qué a mostrarnos los dientes y comienzan qué las peleas vuelvo y gracias a Dios eso no pasa aquí y el Señor está diciendo no los miren no se miren tanto no ambicionen el cargo del otro no comiencen a ambicionar miren no hay cosa más terrible que el ser humano comenzar a ambicionar si el ser humano tuviera ocho manos y le invitaran a un panquete así tenga solo una boca con ocho manos agarraría cosas y se la metería solo a una boca no gracias a usted volvete a usted no no pero eso somos nosotros y queremos siempre más y más y más y más y nos vuelve más insaciables en la ambición del ser humano bien entonces este discurso cuarto discurso dirigido a la comunidad hoy el Señor nos da nuestro primer sablazo como estamos mirándonos a que le apunta usted en la vida hacia donde usted construye en donde está puesto su corazón y el Señor les dice no reconozcámonos siempre como necesitados sencillos y necesitados de quien del Padre Celestial y como Él tengamos la actitud de que de no mirarnos no ambicionar el cargo del otro ni el puesto del otro porque eso destruye al ser humano hace sociedades inhumanas inhumanas es que deshumanizamos al otro y comencemos a que a salir al encuentro del otro del que está perdido y hablarles de que del amor de Dios hablarles del amor de Dios ahora si el otro no se convirtió bueno pero usted cumplió la misión pues que el Señor nos ayude hoy gloria al Padre al Hijo al Espíritu Santo Señor Jesucristo guarda nuestro corazón de toda codicia guarda nuestro corazón de toda ambición que no se conforme que no se conforme a tu amor misericordioso Señor protégenos 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 de todos aquellos que nos quieran hacer el daño el mal Señor Jesús toma nuestra vida en tus manos cada mañana bendice nuestro trabajo la oficina los negocios los proyectos el hogar bendice nuestras familias guárdanos de todo aquello que no sea tuyo Señor muéstranos el camino para lograr guarda el corazón nuestro corazón y el corazón de nuestras familias de todo aquello que no sea tuyo bendicenos Señor si tenemos dificultades en las empresas donde trabajamos con compañeros ayúdanos ayúdanos a salir al encuentro de la mano bendice la mano las necesidades que podamos tener en casa tus manos colocamos nuestra vida en ti confiamos y en ti esperamos Señor Jesús